Este contó una vez la historia, ¿no? ¿Cómo? De este, de por qué estás tan triste. Es una historia muy linda. Sí. Que te la contó alguna vez. Sí, pues, tiene su historia, este tema. Yo tenía un amigo en Potosí, minero, joven, así como tú, joven. Lleno de ilusiones, pero trabajaba en Interior Mina. Tenía a su compañera como ella, simpática. Y eran pareja. Su sueño de ellos, tener su hijito, su babita. No podían, por X o Z, algún problema, ¿no? Y ella muy triste por eso. Querían su hijo. Y él me contaba. Mucha mano, voy a mi casa y siempre la encuentro así. Queda su babita y no podemos. Pero ya seguramente, médicos, qué sé yo, vamos a juntar para solucionar. Y en eso, en uno de esos haciados días, un derrume en la mina y él se murió. No. Y ella quedó. Imagínate cómo. Claro, totalmente. Y todo frustrado, la vida también es dura, ¿no? Entonces, por todo ello yo dije, pucha. Por lo menos haré una canción de esa historia de mi gran amigo. La pregunta que le hacía, ¿por qué estás triste, no? Porque estás triste, dime por qué, veo en tus ojos pena y dolor. Que negras nubes te hacen sufrir, siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué, o algo presientes que sea fatal? No llores viva, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará. Si es por el hijo que estás así, seca esa lágrima ya llegará. Y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor, pero no llores, me harás llorar. No llores viva, no llores viva, no llores viva. Rafael, gran guitarrista, pero también tiene buenas canciones. Ayer era su cumpleaños, 5 de noviembre. Son tantas cosas bellas que hoy, quise decirte, pero qué triste solo me encuentro, estoy tan solo. Quise decirte que yo sin ti, de pena muero, y que esta soledad con dolor, me está matando. No llores viva, no llores viva, no llores viva, no llores viva. Rafael, es un gran valor también dentro de la sábio Andina, mi hermano menor. ¿Y ustedes tienen que...? Bueno, pues nuestro padre nos ha guiado. Nos ha guiado, ¿no? Entonces ahí flota eso, como él era músico. Mi papá era un pueblito. Ya se fue, hace poco nomás. Un tiempo muy terrible para mi familia. ¿Seguro? Se va mi papá, al poco tiempo mi hermano menor, que tocaba en la sábio Andina, en plena actuación, cayó una embolia. Eso sí, caramba, escucha. Y a la semana, mi mamá. Fue tan terrible que no sabíamos, nos dejó golpes de la vida, ¿no? Pero, pues, dentro del mundo... Pero es así, ¿no? O sea, es como el porqué estás tan triste, que termina mostrándote la vida, ¿no? Sí, es una pala, y igual eso pasa, ¿no? En la vida hay alegrías, hay tristeza. Y con la música, hablabas de amigas, ¿con qué amiga habrá ido? ¿Con ella? ¿Con ella? ¡Claro!